Florida Blanca está de feria. Inició la muestra empresarial Florida Blanca Emprendedora con la participación de más de 30 emprendedores locales. Este espacio tiene como objetivo principal que los ciudadanos conozcan las artesanías, moda, joyería, muñeco navideño, decoración, productos para mascotas, calzado y diversas manualidades de los florideños. Estos espacios son fundamentales para nosotros como emprendedores porque algunos no contamos con tienda física y nos permite llegar a los clientes. Este evento se desarrolla en la Casa Paragüitas y estará hasta el próximo domingo 12 de noviembre, brindando a los asistentes la oportunidad de explorar y adquirir productos de la más alta calidad. Queremos invitar a la comunidad en general de Florida Blanca y el área metropolitana de Bucaramanga también para que se hagan partícipes, nos visiten, nos acompañen y conozcan y de paso nos apoyen. ¡Gracias!